Saludos, estás en el podcast por la derecha, en donde hacemos análisis político y cada vez que nos acercamos a ese día 5 de noviembre para emitir nuestro voto con conciencia por la vida, la familia y las sagradas libertades de expresión, conciencia religiosa, libertad educativa, libertad económica. Queremos enderezar el barco y eso solamente lo podemos hacer desde el corazón de Puerto Rico, ustedes y nosotros. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Su nombre es Wilfredo Díaz y vamos a tener una conversación muy interesante, así que no te vayas, por favor. Wilfredo, gracias por estar en Por la Derecha. Saludos, gracias por la invitación y saludos al pueblo que nos ve. Y queremos que tú hables un poquito de cuál es tu afiliación política en términos de, ¿verdad?, en qué partido político has estado afiliado y militando, pero que también hables un poquito de dónde está tu ideal, ya no de estatus, sino tu ideal de lo que deberíamos caminar en Puerto Rico. Bueno, yo crecí dentro del Partido Popular Democrático, estado librista. Yo creo en la unión permanente con los Estados Unidos de América. Crecí dentro del Partido Popular, tengo mucha gente que me quiera ahí dentro de ese partido y yo creo en la derecha, yo creo en las libertades, yo creo que nosotros como pueblo es bien importante que el pueblo cristiano se envuelve en la política. Y yo apoyo las libertades, es lo más importante. Y entonces, algunos de la audiencia te preguntarán, ¿y qué haces en el Partido Popular, Wilfredo? Mira, yo en los ochenta de pequeño, porque yo nací ahí, crecí ahí, y yo crecí admirando a Rafael Hernández Colón. Y yo veo una diferencia de ese partido de los ochenta al partido actual. Y yo estoy ahí porque yo creo que ese cambio, rescatar ese partido de lo que era en sus raíces, un partido que creía en las reales raíces cristianas. Pan, tierra y libertad en su fundación decía. Esa fundación, pan, tierra y libertad. Pan, en aquel momento, en aquellos tiempos, el alimento, la tierra a nuestro país y la libertad de nosotros pues llegar al voto, como decía don Luis Muñoz Marín, defiende tu voto y vergüenza contra dinero. Y a eso era que el Partido Popular llegó y de entonces continuó don Rafael Hernández Colón con esa gran obra que hizo. Pero de momento pasó algo que se detuvo y empezaron a llegar otros grupos dentro del Partido Popular que trataron de entrar otras ideas, ideas de izquierda, ideas de woke, como yo les puedo llamar. Sí, lo que yo llamo anti-vida, anti-niñez, anti-familia, anti-verdad, anti-libertad. Definitivo. Y entonces yo creo que dentro del Partido Popular, aunque dicen la casa grande, pero yo no puedo tener ideas de izquierda dentro de un partido que comenzó de centro-derecha, como decía Rafael Hernández Colón. ¿Y tú crees que es posible, porque tú no eres el único en el Partido Popular que tiene ese deseo genuino de rescatar la ideología, no de estatus, sino la ideología de cómo encaminar nuestras vidas y cómo enderezar a Puerto Rico? Yo sé que no eres el único en el Partido Popular que tiene ese deseo genuino de corazón. Pero sin embargo, lo vemos como que el partido quedó secuestrado de los antivalores, tanto sociales como económicos, y que ustedes son como pequeños, David, en un lugar que todo el tiempo los quieren esquinear. Correcto. Yo entiendo que las luchas se pueden dar de donde tú creciste. Yo creo que puede haber un cambio. Al igual que yo creo que también hay cristianos populares que creen en la vida, porque yo creo en la vida desde la fecundación hasta el final. Yo creo en las libertades totalmente, pero no podemos llevar un mensaje para un solo grupo. Y entonces yo creo que desde adentro podemos hacer ese cambio. Aún cuando en esta sesión legislativa, por ejemplo, 2021-2024, casi el 100% se sacaron como dos o tres nada más de los legisladores en la Cámara de Representantes y en el Senado también, con un récord de votación antivalores del 80% negativo, 60% negativo, 40% negativo en la mayoría de los legisladores del Partido Popular Democrático. Yo, que llevo 20 años en esto, Wilfredo, de analizar récord legislativo, yo nunca había visto una cosa así. Para mí eso fue chocante, fue fuerte, fue bestial. De verdad que, y a veces tengo conversaciones con algunos de los candidatos y yo digo, mira, vamos a lo importante que es, la gente quiere ahora mismo carretera, seguridad, salud, desarrollo económico, y entonces se envuelven en otros temas que la gente, porque sabemos que la mayoría en el país son conservadores, y entonces no podemos luchar con una clase política que quiere llevar al país en otra dirección, y por eso son mis luchas aún dentro de mi partido. ¿Y cuál es la estrategia de esos pocos, David, que quedan en el Partido Popular luchando con ese gigante que le secuestró el partido? Bueno, nosotros tenemos que estar ahí dando la lucha por el partido, no solamente por el partido, sino por la gente que está luchando en contra de estas ideas. Entonces, vamos de frente a ello, queremos llegar a unas posiciones en el Senado o en la Cámara, a veces nos ponen el pie. ¿Tú fuiste el candidato? Yo corrí al Senado por el Distrito de Bayamón, dentro de una primaria, que simplemente lo que hice fue radical, y ya algunos miembros de la prensa comenzaron los ataques de primera. Y algunos grupos, no te puedo decir que es el Partido Popular completo, porque te voy a mentir, unos grupos dentro del Partido Popular, que son totalmente de izquierda, que empezaron los ataques personales, solamente por ser conservador de derecha, amar la vida, estoy en contra de la ideología de género totalmente, y apoyo a Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos. Ahí nada más, olvídate, me busqué enemigos de más. La primera razón en el Partido Popular, yo sé que la primera razón es porque son pocos los de derecha en el Partido Popular actual, pero ¿hay alguna otra razón que hace que entonces esos poquitos no sean tan vocales como tú lo eres? No sé si es por miedo, no sé si es para evitar ataques personales directamente, no sé por qué ellos creen que van a perder algún tipo de voto, porque yo tenía apoyo de PNP, apoyo de otra gente también, de otros partidos que son conservadores. Tú dirías que la abstención del voto, o sea, la gente que se queda en casa, desilusionada, enchismada, triste, pudiendo votar porque tiene su estatus electoral activo, fueron quizá parte de ese mix por el cual tú no pudiste llegar a esa candidatura al Senado. Yo encontré, me moví por muchas iglesias también, yo encontré hermanos que no estaban inscritos, y tenía muchos endosos, muchos endosos. ¿Qué pasa? Cuando ya íbamos a trabajar con los endosos, encontrábamos ahí mismo que no estaban inscritos para votar. O sea, tú me dices a mí que tú estás en contra de la ideología de género, estás en contra del aborto, estás en contra de las ideologías woke de izquierda, pero no estás inscrito para votar siendo la mayoría. La iglesia es la mayoría, los conservadores somos la mayoría. Lo que pasa es que hay un grupo pequeño que son más vocales. Entonces los conservadores somos más tranquilos, más calladitos. Pero si nos agita mucho salimos a votar, metimos 200.000 personas en el Capitolio en contra de la ideología de género, caminamos hasta la fortaleza en contra de las ideologías de Pedro Pierluisi. Pero tenemos que inscribirnos para votar, porque la mejor lucha que podemos hacer es en la urna. Podemos decirle estamos en contra de esto y de lo otro, pero si no votamos, ¿de qué vale? Entonces. Y entonces volviendo a tu experiencia dentro del Partido Popular, no pudiste, ¿verdad?, ganar esa oportunidad de ir al Senado. Me quedé corto por 100 endosos. ¿Por 100 endosos? 100 endosos. Eso es una porquería, mi gente. O sea, hablando en lenguaje, ¿verdad?, más cotidiano, eso es una porquería. Y no fuimos capaces de eso. Correcto. Tenemos que, ¿verdad?, también cuando un dedo señala para el frente, cuatro señalan para uno. Bueno, miren, en Puerto Rico estamos en un momento crucial que necesitamos gente que esté clara de qué es lo que quiere, pero clara en lo que vale la pena. Y entonces aquí tenemos una válvula de escape que es tomar un avión, irnos para donde nos vaya mejor, pero cada vez dejamos a Puerto Rico más vacío en manos, en manos de mentalidades que son anti-vida, anti-familia, anti-libertad. Y Wilfredo, otra cosa que me llamó la atención en las propuestas políticas de planes de gobierno para ahora 2024 es que no solamente 2024, en la plataforma también del 2020, desde allá, el Partido Popular dice que está cónsono filosóficamente con los lineamientos de la agenda de la ONU, de la agenda globalista 2030, que ahora es 2045, que eso es, ¿verdad?, gente que no es electa por el pueblo de Puerto Rico sentando la pauta aquí. Igualmente hizo el PNP cuando Pierluisi abrazó la agenda 2030 en todas las agencias. Tú que estás dentro del Partido Popular, ¿quiénes están conscientes de eso allí? Y porque decir agenda 2030 es cónsona con la filosofía de mi partido, estamos diciendo anti-vida, anti-fe, anti-familia, anti-libertad, inclusive en lo económico es un regresismo, ¿verdad? Correcto. Es contradictorio completamente decir que yo creo en el desarrollo económico, creo en el desarrollo de las libertades y me amarro a una agenda por la cual la gente en Puerto Rico no votó. Yo tuve la oportunidad de leer toda la agenda del programa de gobierno del Partido Popular y en esa parte me preocupó la parte de la OMS también, porque la OMS no tiene que decir aquí nada en Puerto Rico y sobre gente que no son electas aquí en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y aparte también... La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Y la ONU también. Entonces, por eso, ahora mismo yo estoy comprendiendo, y hace tiempo ya lo llevo pensando, Donald Trump sacó en algún momento a los Estados Unidos de esas organizaciones y volvió Joe Biden y colocó a Estados Unidos en esa organización otra vez. Y entonces, todo eso y toda esa agenda, y eso viene de George Soros para acá, quieren traerle eso a la isla. Eso viene del 48 para acá. Correcto. Del 1948 para acá desde que se fundó la ONU. Y todas esas agendas son las que yo no estoy a favor, jamás. Pero cómo tú le haces, perdona mi insistencia, cómo tú le haces, tú vas uno por uno con tu misión de making converts to the right, o sea, de convertir a la gente con datos, con razones, ahí en el Partido Popular. Y cómo te reciben cuando tú vas uno por uno, ya no con ese ánimo político, electoral, sino con un corazón sincero para educarlos. Hay mucha gente que conoce y sabe, y dentro del Partido Popular hay gente conocida que me dice, mira, nosotros sabemos sobre la agenda y sabemos sobre eso. Pues hay que entonces tener gente conservadora ahí dentro en el Senado, ahora más todavía, para ir en contra de esa... ¿Pero aprueban el plan de gobierno? Lo aprueban, lo aprueban y lo saben, pero es que qué más van a hacer ellos ahí. Entonces tenemos que ir en contra entonces la legislatura o la gente tiene que inscribirse para ir a votar, para ir en contra de todas estas agendas que yo estoy en contra y en que yo he crecido y nacido dentro de ese partido, pero no estoy a favor de esas agendas. Y entonces, ¿cuáles son tus elecciones? Digo, el voto es secreto, mi gente. Tú lo contestas si quieres, porque aquí hay libertad. ¿Cuáles son tus opciones entonces en este 2024? Mira, tenemos a Javier Jiménez, que es tremendo candidato y él no cree en ninguna de estas agendas. Tenemos a una Javier González, que ahora dice que está con los cristianos, etcétera, etcétera. Tenemos a Jesús Manuel, que él dice que él es de centro. Y entonces, by the way, no tengo nada en contra de Jesús Manuel, que personalmente conozco y es excelente persona y excelente ser humano, pero no estoy a favor de algunas agendas dentro del Partido Popular. Entonces, se nos hace difícil en cristianos que no se inscriben para votar. Entonces, estamos viendo las encuestas, ya a pocos días de lo que falta, la gente ya sabe por quién va a votar. Y entonces, vamos a tener otra vez gente dentro del gobierno que está en contra de la vida, etcétera, etcétera. ¿Y entonces tus opciones son? Mis opciones son, yo voy a votar por gente que estén en contra de todas estas agendas. No te voy a decir específicamente por quiénes, pero hay unas personas que me interesan dentro de unas candidaturas independientes que están ahí, que han dado la lucha. Tenemos a Nelson Albino, tenemos a Elizabeth Torres, y tenemos a Alice y Burgos, entre otras personas que estuvieron ahí dando la lucha. Y yo creo que por gente conservadora yo me voy a ir. O sea, que sabemos que tenemos varias opciones en el derecho de votar, que es el voto íntegro, que es por la insignia del partido, para que todos los que están en esa lista abajo se llevan el voto. Tenemos el voto mixto, que es yo no abandono mi afiliación de partido, pero voto de gente de todos los partidos que se acercan más a mis valores. Entonces tenemos el voto por candidatura, que es el que tú piensas ejercer, que entonces no vas a tener una afiliación al Partido Popular ya. Dentro del Partido Popular Democrático hay gente conservadora, dentro del PNP y dentro del Proyecto Inida también. Pero ahora mismo se hace un poco difícil a la gente de verdad, de derecha y bien conservadora, escoger y elegir. Y entonces tú dices que don Jesús Manuel se vende como de centro. Nosotros ya hicimos el análisis del récord legislativo de don Jesús Manuel y de nueve proyectos donde estaban en juego la vida, la familia, los valores y las libertades ciudadanas, don Jesús Manuel votó 80% en contra de nuestra agenda conservadora. Eso no es de centro. No, no, pero mi mensaje para él, para Jesús Manuel es, vámonos a favor de la vida, vámonos a favor de lo que es la libertad en ese sentido. Yo no creo en la ideología de género. Yo le he dicho a él y se lo he dicho. Jesús Manuel, yo no creo en la ideología de género. Y aunque yo soy popular y yo nací dentro del Partido Popular, yo no creo en esto. Y no es nada en contra de él. Es en contra de esas ideas. Correcto. Y yo no quiero que gente que esté encima de él, haz esto, haz lo otro, vaya entonces a entrar en un gobierno completamente woke, de izquierda, por ideología de género y por aborto. Hay gente que dice, esto es una opinión, yo quiero que tú como popular, desde niño que estás allí, que dice que un gobierno de don Jesús Manuel Ortiz sería un gobierno García Padilla en esteroides. Y le puedes añadir un gobierno de lo que quiere entrar Kamala Harris. Peor que Bernie Sanders. Pues mi admiración para ti, porque todavía se me hace difícil pensar que, ¿verdad? Un hombre como tú, con tus ideales, con tus valores, con tus aspiraciones, insista en militar, en un partido donde no eres mayoría, pero que tienes una fe y una esperanza de que lo puedan rescatar y que lo puedan limpiar. ¿Verdad? Esa es mi opinión. Pero respeto a las personas que no eres el único en el Partido Popular que piensa de esa manera, que pueden volver a limpiar el partido y que lo pueden rescatar. Si eso es posible o no, el tiempo lo dirá. Pero es admirable que tienes una misión para educar cabeza por cabeza de esos que van a quedar en la legislatura particularmente para hablarles al oído, para enseñarles la verdad, para hablarles de los datos y de verdad que rogamos al Señor del Cielo que te ponga en gracia para dar ese mensaje a los miembros que terminen siendo elegidos del Partido Popular Democrático y puedan irse un poco más por la derecha. Por la derecha, claro. Y mi mensaje a miembros del Partido Popular Democrático, a candidatos y a incumbentes, no tornen su brazo ante agendas de izquierdas, socialistas y comunistas, marxistas, que vienen a destruir este país. De ganar el Partido Popular Democrático, yo quiero un gobierno limpio, un gobierno que venga a trabajar verdaderamente por la gente y no venir con agendas escondidas. Porque entonces, yo como popular voy a ir en contra de esa agenda y en contra de candidatos que vayan en contra de la agenda, o sea, a favor de la libertad y a favor de la vida. Admirable Wilfredo, gracias por este ratito que nos has dedicado de tu ocupada agenda y ahí lo tienen mi gente. Para la gente todavía que está, con su esperanza en el Partido Popular, tenemos también representación de por la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!